Mateo, contanos cómo surgió el proyecto para trabajar hoy acá en Pueblo Chico. Bueno, yo soy estudiante universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y vivo en la ciudad de Las Varillas, por lo tanto tengo contacto con los jóvenes que hace el 2013 que vienen realizando este trabajo en el merendero Malón, aquí en Pueblo Chico. Por lo tanto, cuando se lanza el programa Jóvenes del Centenario, inmediatamente me comunico con los chicos, le pregunto si se puede hacer algo, qué falencias había y me comentan que, bueno, una de las primeras falencias era que no contaban con agua caliente, por lo tanto, dentro del socio comunitario la parte más importante para mí me parece que es el termotanque eléctrico que se gestiona a través del programa y a su vez también traemos un mueble para condicionar una de las habitaciones para la visita del médico y pintura para poder renovar todo el interior del salón del merendero.